¡Ayá, ayá, ayá! ¡Ayá, ayá, ayá! ¡Ayá, ayá, ayá! Ilusión Qatar 2022, preparándonos para lo que va a ser la Copa del Mundo y en exclusiva para América IA24, lo tenemos al nuevo embajador argentino, Guillermo Nicolás. Salamu alaikum, Guillermo, y gracias por recibirnos. Aleikum salam, gracias por esta oportunidad. Bueno, salamu alaikum, es el saludo universal de los musulmanes en el Islam, esto se va a escuchar mucho en los países árabes y en Qatar. Lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cómo se está preparando para esta nueva misión diplomática? Bueno, con muchísimo entusiasmo, es una oportunidad no solamente a nivel profesional, muy importante porque Qatar representa para la Argentina un país de mucha importancia en Medio Oriente, sino que además con el agregado de que al ser la sede del próximo Mundial de Fútbol, requerirá de la Cancillería, de la Embajada y de las autoridades argentinas, un esfuerzo extra para que los argentinos, sin duda el gran número de argentinos que vayan a visitar Qatar, tengan la mejor estadía posible. ¿Qué asistencia va a brindar la Embajada Argentina en Qatar a los argentinos que tengan quizás algún problema, que se quieran contactar por X motivos? Por supuesto la Embajada va a funcionar durante todo el periodo del Mundial, abierta para cualquier requerimiento que puedan tener los ciudadanos argentinos, pero además en distintas partes de Doha va a haber puestos de asistencia consular para el mismo motivo, es decir, para aquellos argentinos que puedan llegar a tener problemas de documentación, de pérdida de documentos o cualquier asistencia que puedan requerir, allí va a haber puestos de la Cancillería para cubrir esas necesidades. ¿Cómo están las relaciones bilaterales entre ambos países? Qatar-Argentina, Argentina-Catá. Las relaciones son muy buenas, si bien relativamente recientes a nivel de embajadas, recién en 2013 se abrieron embajadas en ambas capitales, pero en estos últimos años han tenido un desarrollo muy importante, no solamente a nivel político con múltiples visitas de altas autoridades en ambos sentidos, sino también a nivel económico, comercial y de inversiones. Estuvo reunido con su par, el embajador de Qatar en la República Argentina, Batal Aldo Sari, ¿cómo fue ese encuentro? Fue muy positivo, pasamos revista a múltiples aspectos de la relación bilateral, y por supuesto hay un compromiso de ambos en continuar incrementando esos vínculos. Nuestra embajada contaba con un embajador, Marcelo Girardoni, que ha desarrollado una excelente tarea, dejó una vara muy alta, y por supuesto la intención, no solo mía, sino de todo el personal de la embajada, es continuar con esa tarea. Como decía, hay un compromiso de ambos países en continuar fortaleciendo nuestros vínculos. ¿Qué consejo en base a su experiencia en distintos países islámicos le podría dar a los argentinos que van a viajar a Qatar, que quizás desconocen de sus costumbres, de la religión? Como cada país, por supuesto, Qatar tiene sus particularidades. En este caso, la religión mayoritaria de su población es el islam, y como tal hay que respetar sus valores, sus costumbres. Entiendo que muchas veces uno lee determinadas cuestiones en la prensa que pueden llevar a hacer dudar de la participación de la gente o de los argentinos, de la participación y de la asistencia a Qatar, pero simplemente hay que tener en cuenta que en cada país hay que respetar sus costumbres y sus valores culturales y sociales. Al embajador Guillermo Nicolás, ¿le gusta el fútbol? ¿De qué cuadro es? Queremos conocerlo. Me gusta el fútbol, soy hincha de River, y bueno, sí, me gusta el fútbol. He llegado a practicarlo en algún momento, ahora ya obviamente, por obvias razones ya no puedo, pero sí, soy un enamorado del fútbol. Por último, con esta ilusión 20-22 que tenemos, ¿cómo ve a nuestra selección argentina? La veo muy bien, como la gran mayoría de los argentinos. Creo que el impulso que le dio a la obtención de la Copa América en Brasil significa, en términos, por supuesto, futbolísticos y psicológicos, una cuestión absolutamente importante y que espero que durante el Mundial esta situación pueda repetirse. Primer encuentro en exclusiva para América y A24 con el embajador Guillermo Nicolás, el nuevo embajador argentino en Catar. Seguramente, si Dios quiere, inshallah, lo decimos en árabe, nos vamos a encontrar en dicho país para poder conocer mucho más, visitarlo en la embajada y obviamente, quizás, ver algún partido juntos. Inshallah, por supuesto que los espero, no solo a ustedes, sino a todos los argentinos. Y bueno, nada, saber que la Argentina va a estar preparada para recibirlos y vamos a estar organizados de la mejor manera posible para que su estancia en Doha sea lo más feliz posible.